Música Mi nombre es Martín Gemelli, socio gerente de compañía Mundel Diesel. Bueno, estamos acá con la gente también de Scammar, exponiendo por primera vez en Expo Transporte, presentando un poco todo lo que es la línea de productos MD y DMV, turbos sobrealimentadores, filtros, bombas de combustible. También somos fábricas de cañerías de inyección diésel. Y también estamos presentando nuestra alianza comercial con Unitrac Paraguay, con quienes mantenemos un lazo comercial permanente, trabajando las líneas de Scammar y de CMD y DMV allá en Asunción. Mi nombre es Gustavo Iturrarte, soy de Mar del Plata, tengo una empresa importadora de la línea pesada, vendemos a nivel nacional. Importamos de varias partes del mundo, de Turquía, China y Europa. Y bueno, muy contento de compartir también el stand con la gente de CMD acá en Buenos Aires. El contacto, más allá de los servicios telefónicos que existen, que están en la web, tenemos el Instagram de Scammar Group, para cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros y tener un apoyo de lo que corresponde a la parte de la línea pesada. Muchas gracias. Bueno, y próximamente vamos a estar lanzando nuestra nueva página web renovada, cmd.lat, donde van a encontrar todos nuestros catálogos. Y también estamos desarrollando una aplicación para clientes que va a ser muy útil para todo lo que es consultas de nuevos productos, precios y también la carga de pedidos, etc. También nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook CMD Argentina.